Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Viernes 13, el videojuego, vamos a ver que tal sean las partidillas de hoy gente, ya sabéis, si queréis ver más de este juego por el canal, no sabéis de apoyar el video con vuestro likeazo, vuestro comentario, suscríbete si no lo estáis y nos vemos durante el video, como digo siempre, hasta ahora. Bueno, bueno gente, pues partidilla con el Jason de fuego, que lleva tocando, ¿no? Muchos de vosotros queréis verlo ya de vuelta a la acción, así que vamos a ver que tal se nos ha hecho esto. Let's go, de inicio nos vamos a ir al teléfono, lo tenemos por aquí, cerquita de la casa de Jarvis, y vamos a ver, por aquí, esto, me he puesto el pico gente, para utilizar el último DLC que salió para el juego, que es un DLC de ejecuciones con este arma, ya lo hice el video enseñándolo y tal, pero bueno, para que no lo viese, pues lo vea. Anda, mire, está aquí la biblioteca, que bien. Uy, 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 si de momento me voy a ocupar de la casa, no te rayes. Tampemos esto. Perfecto, tengo aquí también el coche, dos plazas y electricidad. Se nos ha ido uno ya. Joder. Sí que se han asustado, sí. Madre mía. Vale, let's go. Vamos a trampear por aquí esto. Y habría que tener cuidadito con el coche, eh. O sea, con el barco, perdón. Vamos a ver cómo está el barco por aquí. ¿Algo? ¿Alguien? No parece que haya nadie cerca. Vale. Tyson está guapísimo, gente. Y además es que cumplieron, porque luego mucha gente, muchos desarrolladores, aunque digan, solo tienes este tiempo para comprar este DLC. Luego siempre acaban, yo que sé, vendiéndolo más tarde en otro DLC, más barato, o yo que sé. Pues en este caso lo cumplieron, locos. Pues lo cumplieron y solamente lo tenemos los que en su momento apoyamos el juego, antes de su lanzamiento. Así que está muy, pero que muy bien. Vale, volvemos. Están allí, ¿no? Vale, están en la casa de aquí. Vamos a dejarle sin luces. Poquito a poco, no hay ninguna prisa. No hay ninguna prisa, tía Felisa. Hay que tener cuidado con el barco, eso sí, porque... Si no... La veo. Con este y a Jason somos muy lentos. Vamos. 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 Uno menos. Por ahí tengo a otro. Sí, sí. Maldita a tu madre. Otro menos. Vamos allá. Nos tira del cable. Estupendo. Por lo menos me dio los puntos. Cuánto llorón. Sí, sí, mejor, vete. Vete porque... ¿Dónde vas? Estaba cubriéndome, ¿eh? No sé por qué me stuneo. Pero... Tú lo has querido. Venga, que me das. Es que ni se la juega a darme, ¿en serio? Ven aquí, loco. Vamos a ver qué hacemos contigo. Hostia, sí que se suelta rápido esta, ¿no? A esta gente no tiene mucha idea, ¿eh? Vamos a intentar hacer la... La ejecución que queremos. Y que se vea bien. Vamos a hacerte... La uno. Vicente. Pavo tiene aquí una ventana y no me deja ni... O sea, ni se mete por la ventana, ¿sabes? Aquí, aquí. ¡Pum! ¡Pum! Otro menos. ¿Qué más? O sea, yo estaba así cubriéndome. ¿Y no se cubrió? Me stuneo de gratis, ¿sabes? Vale, pues quedan dos. Estupendo. Vale, y suena por allí. Let's go. La has liado. No lo sabes tú bien. Let's go, cogemos esto. He visto el cepo ahí, ¿eh? Lo he visto ahí en la... En la puerta esta de aquí. En la casita al lado tenemos al otro. Muy buena. Lo contigo. Esta gente no... No tiene mucha idea. A ver, el 2 puedo hacerle. ¿Por qué no me deja hacer aquí el 2? ¿Por qué no me deja hacer el 2? No entiendo. No, hombre, que no. Viene Jarvis, ¿eh? Cuidado. El 2. Quiero hacer el 2. Pues nada, el 3. Vale. A comer pico. ¡Pum! Sí, sí, dispara, dispara. ¡Ja, ja, ja! Dispara, loquete, dispara. Jarvis. A disparar y se ha pirado por patas, ¿no? El cagón. Vale, nos quedan dos. Nos quedan dos. ¿Qué haces nadando, loquete? Vale. Easy peasy. ¡No! Al lobby. ¿Qué más? A ver, aquí nos queda uno. Y esta... ¿Qué zona es esa? Está por la zona del coche, ¿no? Se comió el cepo. ¿Qué cepo? El del coche. Vale. Vamos a hacerte el 2. ¿Que no me deja hacer el 2? ¿Hola? ¿Por qué no puedo hacer el 2? ¿Estáis viendo que no me deja hacer el 2, gente? ¿Por qué? ¡Que quiero hacer el 2! ¡Quiero hacer la kill del 2! ¡No me deja, locos! Bueno, nada, el 4. Ese es el que nos ha tirado antes del cable el otro tío. A ver si este... Esta vez... Ahí está. Perfecto. ¿No me deja hacer el 2? Debe de estar bugueado o algo. ¿No me deja hacer esa solución? No entiendo por qué. Pero bueno, ahí estuvo, gente. El buen Jason de fuego. De regreso. A dope. Nunca había utilizado a este Jason con el pico, la verdad. Jarvis nos lo dejó súper chupado porque se metió en el agua y no... Claro, en el agua si te pilla Jason no puedes usar pincho ni puedes usar nada. Con lo cual, GG, ¿sabes? Vamos a ver cuántos puntos. 1600. Partidaza. GG. Bueno, bueno, gente. Partidilla con la buena de Vanessa Jones contra el Caracondón. O más conocido como Roy Barnes. O más conocido como... Jason de los chinos. Así que vamos a ver qué tal, gente. Estamos en mavita de Crystal Lake pequeño. Vale, y por supuesto, ya que estoy jugando con superviviente chica, intentaremos pillar el jersey de Pamela, ¿vale? Ya veremos qué tal se da esto. Otro spray aquí. Se han cambiado totalmente los respawns de sprays, ¿eh? Pero totalmente, tío. Otro spray. Madre mía, tú voy full sprays. Tampoco quiero tantos sprays, ¿sabes? Vendría casi mejor... Un pinchito, locos. Vamos a dejar aquí marcada la batería. Bueno, de hecho, puedo incluso montarla, yo creo. Porque aquí no ha venido ni a trampear. Y ahora pasaremos por la casa. A ver si hay suerte. Mierda. Vale, esto está. Vamos a pillar de aquí mi queridísimo bate. Voy a pasar por el campamento que tenemos por aquí cerca. Vale. A ver si tenemos pincho. Y revisamos. Este lado y este lado en busca de... La cabañita de Jason, ¿vale? De momento no se ha cargado a nadie. O sea que estupendo. Vamos a ver. Aquí tenemos algo. No. Nada. Nada de nada. No sé si lo han registrado ya. Pues que directamente ahora ya no aparecen cosas aquí. Vale, vamos a ver si tenemos aquí la cabañita de Jason. No, ¿no? Tenemos algo. De loot. Me parece. Vale, pues nos vamos a otro respawn. Ya sabemos dónde está. El tema es que no llevo pincho, ¿eh? Pero bueno. Se ha cargado a dos ya. ¿Me estás vacilando? A dos, tú. Así en un abril y cerrar de ojos, ¿eh? What the fuck. Tenemos a Jarvis ya, ¿eh? Lo que pasa es que... Bueno, le han reparado el coche ya y todo. Mi madre. Lo que pasa es que, claro, no... No creo que sepan mucho cómo va la historia, ¿eh? Era en nivel bajo, la mayoría. Aquí viene el coche. Mira, viene aquí alguien, ¿eh? ¿Quién eres? Pilla el hacha, venga. Pilla el hacha. Ahora vale, pues sí que parece que entiende el pavo, ¿eh? Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, ahí viene, ¿eh? Cuidado. Se tropezó, me costó la vida. Métale, métele ahí una. Una, una. Ah, tienes que darle tú con el hacha a loquete y reventarle la máscara, friend. Cuidado. Vamos, 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 buenísima. Va, va, va. Cuidado. Cuidado también con el hacha, porque igual... Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí te la has jugado mucho. Yo pincho ya a Jarvis, ¿eh? Cuidadito, loco. Vale, ahí igual le revienta la máscara, ¿eh? No, pronto. Voy. Va, 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 va. Pilla, pilla el hacha, pilla el hacha. Cuidado, cuidado. La carga. Va, 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 va. Vamos a cambiar el bate. ¿Cómo no le revento la máscara? ¿Me vacila? Buena. Buena. Va. 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 Dale, dale. 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 Me está vacilando, tío. Qué asco de juego bugueado. Qué asco de juego bugueado. Take this, man. Take this, take this. Nada, juego bugueado, loco. Habéis visto que lo he utilizado ahí y dio igual, ¿no? Vamos a intentar aguantarlo al pavo y ya está. Vamos a intentar aguantarlo al pavo y ya está. Vamos a intentar aguantarlo al pavo y ya está. Voy a intentar aguantarlo al pavo y ya está. Quita otro arma ya. Rápido. Espero que no le haya cogido a mi compi, ¿no? Creo que sí. escucha por ahí, mira, pincho, perfecto escucha por ahí como que le cogía vale, vale, no vale, pillo pillo esto ya lo utilice pronto, quizás, ¿sabes? el jersey, no lo sé, locos pero vamos que no tendría por qué ser así, ¿sabes? porque es que si no lo utilizas pronto ahí el tío muchas veces te utiliza el el teletransporte y huye ya, está por aquí el moquete es la que te ha salvado bien ya está, ¿sabes? arruin agh Mierda, me la lio, me la lio. Tengo pincho, tengo pincho. No te rayes. Ni te rayes, Firen. Vale. Voy a poner un cepo ahí el pavo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Cuidado, cuidado, eh. Vamos, vamos. Buena, buena. Rompí el arma, eh. Cuidado. Aquí está el... Cuidado, Jarby, loco, que no te pilla. Aquí está el teléfono, eh. Lo ha pillado, creo, ¿no? No, no, no lo ha pillado. Le viene hacia la puerta. Se viene, se viene. Va a entrar con el Rage. ¡Gracias! ¡Fuck you! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Aquí el teléfono, loco. Habría que reparar eso, eh. Por los puntos, aunque sea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, no! ¿Cómo le va a hacer al tito Jarvis ahí? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Uish! ¿Me pone a poner un cepo ahí? ¡Que raro, juega este pavo tú! Nada, aquí nos estamos estorbando. Buena, buena Qué pena, ¿no? Lo podríamos haber matado, macho, qué pena Qué pena, tío Buena Buena, buena, buena El buen aguante, locos, eh A ver si no lo pasamos por aguante la partida Buena aaaaaaah ¿Me he curado? ¿ hola? ¿Por qué si me he curado? ¿Tengo spray a todo esto? Vale, si Tengo, tengo Necesito otro arma, eh Vamos a pillar de aquí Que me había bugueado, tío Es como que no me había afectado el primero Gasolina aquí Machete allá Bueno, bueno Abrí la ventana ahí, tú, tú epic, ¿eh? ¿Cuánto quedará de partida, loco? Ahí según entre por la puerta, pártale la boca, loco Ahí, ahí Vale, viene por esta, viene por esta No llego Al lobby Darby, loco ¿Qué dices? What the fuck Justo se me tropieza ahí, tú Me vacilas Esta no es la mejor opción ¿Qué? ¿Habéis visto eso, gente? Venga, hombre Venga, por favor Tira Tira, falso Falso imposible, tú Falsísimo Falsísimo Vaya tela, tú En fin Ahí estuvo ¿Qué hizo el equipo, loco? Si estaba La gasolina El fusible Todo sin poner O sea ¿Qué ha hecho el equipo? Aparte de morir Le podríamos haber matado Qué pena, macho Pero bueno Ahí estuvo Le conseguimos mantener Todo lo que pudimos En más gente Pero bueno Es lo que hay 997 experiencias Bueno, bueno gente Partía con el bueno De Jason de fuego Mapita de Pagnac Pequeño Vamos para allá A ver qué tal Se nos da esto Teléfono En la casita grande Hay aquí gente Vale, ahí loco ¿Por qué no rompes esto? ¿Estás tonto o qué? ¿No puedo romper ahora esto ya? Vaya tela Adam, corre de aquí Anda Vale Pistolita gastada Absurdamente Vámonos ahora Al coche del tirón Vale A este le trampeamos aquí Y ahora hay que irse al otro coche Que le tenemos por ahí abajo Vale, aquí está mi casita No sé si ponerle un cepazo En la puerta o qué Ya veremos Vamos allá Vamos allá Hay aquí un spray, loco No sabe que podía hacer respawn ahí Lo que os digo Han cambiado un montón de respawns De sprays y demás Vale Vale Uy, no sé cómo no le he dado Ha tirado algo aquí La gasolina No 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 Uy, loquete Uy, loquete No sé cómo no le pillé ahí, eh No sé cómo le pillé ahí, eh Vale, van hacia el coche de allí Vamos Vámonos hacia el coche Vale Vamos a ver qué hacemos contigo, amiga Vamos a hacerte ¿Pero desde cuándo se suelta tan rápido la señorita Tiffany, tío? ¿Me estás vacilando? Igual es por mi agarre, ¿no? Que es más débil, puede ser Que el agarre de este Jason sea más débil Vaya Ahí está, mina Ahora no te sueltas, amiga Ahora se está No te sueltas No te sueltas No, no te sueltas No te sueltas No te sueltas Que no es tan rápido Perfecto 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 Sí Sí Me maté por madre Esta no hay dentro Y aquí que bueno que le doy ah pincho vale por eso le estaba dejando coger vale detras mía tengo un pavo ah shift uff madre mía 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 como estoy de bugueado vena 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 huy loco claro que te sigue jugando y el otro que hace que hace con su vida me estan echando la gasolina por ahí este que hace mira que hace que fue mira loco uy Hacenlos abajo y hacen que les paguen. Cepazo, ¿eh? Vale, vamos a ver ¿Dónde es? Coche Uy, uy, uy Uy, uy, uy Adamcito, Adamcito Amiguito Este pavo no sabe ni Ni pintar, ¿hola? ¡Ajame! Ya no hablan tanto, ¿eh? Los compis Ya no habláis tanto, ¿eh? Esgo Uno a uno ¡Vaya, hombre, por favor! Muy buena, Jarby, loquete Buenísima Ya no hay pincho que valga Esgo Ahora vamos a pillar esto de aquí Están realmente fuckers, ¿eh? Realmente El teléfono sigue intacto ¡Uy! ¿Qué dices, pavo? Justo se agacha, tú Justo se agacha, tú El notas Vamos a romper aquí esto Hombre, por favor Le esquivo, tío Y fallo el agarre ¿Qué estás contando, tío? Encima se pone a vacilar El tremendo paquete este Pero, loco ¿Estás tonto o qué? No puedo correr Muy buena esa Cerrando la puerta Ahí me la hizo, ¿eh? Le da morirlo Le tengo fuera Mierda Ah, ahí este entró Hay que intentar Acorralarlos, ¿eh? Son tela de malos, gente Pero es que El agarre de mierda Que le pusieron al Jason Pues eso No saben ni stunear, gente Se ponen a dar golpes al aire ¿Sabes? Lo que tengo que intentar hacer Es herirlos Porque ahora Si cojo aquí a alguien Mira, mira, mira Venga Dale ahí Ahí, ya está herida Perfecto Ahora otro más ¿Eres un paquetón? Son malísimos, tío Hay que intentar herirlos Porque son muchos juntos Y... Dale ahí Son malísimos, tío Son malísimos ¿Eh? ¿Habéis visto eso? Se ha teletransportado, ¿eh? 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 Es que no puedo hacer esto Porque son muchos a la vez Entonces lo que tengo que hacer Es herirlos poco a poco Y cuando estén ya todos heridos Sean lentos Ya los ejecutamos Que gasten todos sus sprays de mierda Y poco más Que son malísimos Vale Esa está herida otra vez Que sigan gastando sprays Se ponen a bailar encima, loco Para hacer eso Primero tenéis que saber jugar ¡Ja, ja, ja! What the fuck Vaya ridículos, tío Vaya unos ridículos, tío Me han quitado la máscara, ¿eh? Pero bueno, no se les ve con mucha pinta De que quieran Venga Tú fuera Te ejecuto porque puedo ¡Ale! Uno fuera Tú eres el siguiente Ya vas A ver cómo bailas ahora Campeón Uno menos Uy, loquete Que no te estoy pillando De puñetero milagro Mira cómo huyen ahora, ¿eh? ¡Ja, ja! Vaya telita Vaya telita ¿Dónde vas? Torrija Venga, el cuatro ¡Baila! ¡Baila! ¡Que quiero que bailes, he dicho! ¡Baila! ¡Vamos, baila! No bailas ahora Pobrecito Eso es unos paquetes, hombre Pero paquetes, paquetes ¡Vamos! Esa sonrisita ¡Poquete! ¡Let's go! Hace mucha gracia esta gente Luego encima les pillas Esto es por suerte, ¿no? Pero muchos te tiran del cable, ¿sabes? Vaya telita Vaya telita En fin 8 de 8, gente De las pocas partidas Que vais a ver en este juego Que se pueden terminar Matando a todos Sin que te tiren del cable antes ¿Sabes? Y Vamos a ver cuántos puntillos Empezaron muy chulos Pero luego ya visteis Que se les quitaron las tonterías ¿Sabes? What the fuck 1790 puntazos Gente, partidaza Bueno, bueno, gente Vamos a gastar puntillos por aquí Vamos a ver cuántos tenemos Lo venimos ahí Son 3600 No puedo pillar de momento Esta kill Porque es en el nivel 125 Con lo cual Tenemos que gastarlo En superviviente ¿Vale? Nos venimos a monitor Y let's go Vamos a gastar por aquí Apaleador No me interesas Si es que lo de las skills También en este juego Tío, entre que cuesta la vida Subir de nivel Y entre que todas las skills Que te salen El 90% Son inútiles Y de nivel bajísimo Es como que no te incentivan Para nada a subir de nivel ¿Sabes? O sea, este juego Si lo juegas para subir de nivel Por la adicción esa de Voy subiendo de nivel Y tal Olvídate ¿Sabes? Porque subes lentísimo de nivel La recompensa es Inútil prácticamente O por no decir inexistente Y... Y luego que la mitad De las habilidades Ni las utilizas Literal Esto Fuera Nah, ya veis que Ni una decente Apaleador 6% 2% No me interesa Fuera Y por aquí ¿Qué tenemos? Pateando fuerte No me interesa Tampoco Nada por aquí Que tardo Nada No me interesa Y por aquí Nada Vale Pues ahí lo dejaríamos Gente, nada interesante Espero que os haya molestido Que tardo Número Tampoco No me interesa Tampoco El Gracias por ver el video.